Hola a todos, bienvenidos al nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo El presente vídeo está dedicado al tubo termo-retractil El tubo termo-retractil es un accesorio que tenemos en tiendas de electrónica en tiendas de componentes electrónicos, lo podéis comprar y nos facilita el trabajo a la hora de tener que aislar un empalme o una unión de cables cuando hemos unido dos cables, hemos realizado una soldadura con los mismos y queremos aislar la misma podemos utilizar cinta aislante para aislar dicha soldadura pero bueno, la cinta aislante siempre queda un aspecto un poco más chapuza, menos profesional y utilizando tubo termo-retractil podemos darle un aspecto y un acabado profesional Tubo termo-retractil tenéis de multitud de tamaños como estáis viendo, os he sacado algunas muestras, nada más, de los muchos que hay hay de multitud de diámetros, secciones, tenéis en diferentes colores como por ejemplo en amarillo, en verde, también tenéis en rojo, en azul, en negro, en blanco, en transparente ya digo, estos son solamente algunos de los muchos que hay en el mercado de los que podéis encontrar en tiendas de electrónica a la hora de tener que utilizar el tubo termo-retractil lo que tenéis que tener en cuenta es que el mismo tiene que tener una sección ligeramente superior a lo que queréis envolver si queréis envolver un cable con un tubo retráctil demasiado fino este por ejemplo sería bastante justo para el tubo que queremos envolver en el momento que hagamos una unión entre un cable y el otro lo soldemos, el grueso va a aumentar y a la hora de tener que colocar el tubo termo-retractil se nos va a quedar excesivamente justo este lo vamos a usar ahora, pero bueno, lo suyo sería usar una sección ligeramente superior esta sección sería demasiado porque en el momento de querer calentar el tubo el mismo se encogerá, pero no se encogerá hasta el diámetro del cable que queremos envolver este sería demasiado, lo suyo sería usar una sección entre medias de estos dos pero bueno, vamos a usar este ya que es el más adecuado para lo que quiero demostraros y es el único que tengo de esta sección pequeña quito todos estos de en medio para que no molesten y vemos cómo lo agregamos a la hora de tener que alargar un cable por ejemplo, podemos utilizar el típico trenzado de cable uniendo un cable con el otro, con cinta aislante como os he comentado usaríamos también una regleta de conexión pero en muchos casos pues queda demasiado grande no queda estéticamente bien o sencillamente no tenemos queremos darle un acabado mucho más profesional por ejemplo, para alargar este cable que se nos ha quedado corto lo que haríamos sería lo siguiente mediríamos el cable de la sección que queremos alargar o sea, la distancia que queremos obtener siempre dejad de una distancia pues os diría que unos 10 centímetros mayor o incluso un poco más para que tengamos bastante juego y si tenemos que llevar el cable por un recorrido u otro tengamos espacio donde poderlo colocar para unir los dos cables trenzaríamos uno con el otro hemos pelado el primero de los cables el segundo ya lo tenía pelado lo trenzamos uniremos un cable con el otro en este caso tocaría pelar un poquito más este ya que es el más fino y es con el que hay mayores dificultades ya tenemos un centímetro aproximadamente pelado ya no hay dificultad para unir uno con el otro trenzándolos y si los dejásemos trenzados unidos con cinta aislante inicialmente podrían funcionar tendrían conexión eléctrica el problema es que a la larga esta conexión acabaría fallando coge una especie como de moho suciedad en los cables y los mismos al cabo del tiempo de los años muchas veces llegan a fallar y no llegan a hacer conexión eléctrica aunque parezca mentira entonces lo suyo es soldarlo yo todos este tipo de añadidos de cable de conexiones y demás lo que hago es darles un punto de soldadura vamos a encender el soldador de gas y ahora cuando esté caliente le daremos un punto de soldadura y procederemos a colocar el tubo termo retráctil tubo termo retráctil debemos contar que tenemos que colocar más o menos medio centímetro o un centímetro de más por cada lado para que la envoltura sea correcta por lo tanto medimos aproximadamente y cortamos en este caso no hay problema porque el cable lo tenemos sin conexión en el otro extremo si tuviésemos conectado el otro extremo del cable lo que haríamos sería haber pasado el tubo termo retráctil primero antes de trenzar los dos cables metemos ahora el tubo y ya adelantaremos un poquito de trabajo no lo metemos a tope ya que la soldadura va a recalentar una superficie del cable y posiblemente nos recalentaría el tubo termo retráctil le daremos un toque de estaño si no se mueve acentamos bien y ya tenemos nuestra unión de cableados realizada no apagaré el soldador ahora y os explico por qué esperamos que se enfralle un poquito y ahora en el momento que ya está un poco más frío colocamos la funda meteremos bien el cable ya la tendríamos situada y ahora para encoger el tubo debemos calentarlo ya sea con un mechero que cosa que no es lo más adecuada con una pistola de aire caliente o también podéis utilizar si habéis usado un soldador de gas el soldador de gas normalmente por la puntera tiene un punto por donde suelta un chorro de aire caliente que sería por aquí pues podríamos utilizar ese chorro de aire caliente perdón por la fluctuación de cámara vamos calentando cuidado con llegar a quemar el cable ya que el cable sí que se puede quemar su funda de plástico el termo retráctil sí que aguanta un poco más que lo calentemos ya habéis visto como lo haríamos con el chorro de aire en un soldador de gas y ya que estamos pues haremos otro pequeño invento haremos una pelada al cable o sea un daño y lo repararemos con el macarrón termo retráctil con el tubo denominación del tubo termo retráctil hay muchas me habéis oído ahora decir macarrón termo retráctil tubo termo retráctil sé que en Sudamérica utilizáis otro tipo de denominación ahora no recuerdo exactamente cuál usáis lo pondré en el pie del vídeo en cuanto me entere ya que me lo notificasteis en un vídeo anterior que hice que utilice el mismo método pero bueno o sea denominaciones hay muchas y cada país pues utiliza un nombre específico volvemos a colocar otro trozo de funda en caso de que tuviéramos que encogerla con un mechero el consejo es que la llama no toque el tubo sino que le dejéis unos dos centímetros de separación y con calma vamos recalentando poco a poco la zona ya que si la llama toca el tubo deformará el mismo y quedará negro más arrugado de lo normal incluso quemado cosa que no sería el efecto que queremos conseguir usaremos ahora la pistola de aire caliente y como veis es lo más adecuado para encoger este tipo de tubos ya que el calor que da es uniforme por toda la zona encoge el tubo completamente y queda completamente adaptado a lo que queremos envolver pues nada hasta aquí lo que quería contaros sobre los tubos termos retráctil tampoco no hay mucho más que contar este vídeo realmente era para algún usuario que me ha preguntado como unir dos cables de forma segura o como envolverlos o como reparar un cable que se nos ha dañado y más de una vez pues es casi más complicado explicarlo que hacer un vídeo de demostración de cómo se utilizaría pues lo de siempre espero que os haya gustado el vídeo que os sea de utilidad que en el caso de que tengáis que usar tubos termos retráctil sepáis que hay de diferentes colores tamaños y que lo podemos calentar de diferentes formas la más adecuada es con la pistola la segunda que se suele utilizar suele ser con mechero y bueno tenemos por ejemplo el soldador de gas que también nos puede servir para el tema lo dicho lo de siempre un saludo que os sea de utilidad y que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo